¡Revélate contra el dolor es el nombre del nuevo spot promovido por el Instituto Mundifarma y la Sociedad Española del Dolor que se ha presentado con el objetivo de concienciar a la población del creciente número de pacientes con dolor crónico que siguen a la sombra en España. Para la Sociedad Española del Dolor es muy importante hacer visible lo invisible, porque el dolor no es algo que se vea, es algo que se siente. Que además cuando es crónico no es un síntoma, es una enfermedad, como tal debe ser abordada y tratada. Precisamente y según los últimos datos, España está a la cola europea en cuanto a formación e información sanitaria en lo que a este campo se refiere. Sensibilizamos para que la gente se revele contra el dolor, que sepa que no está solo, que hay 7 millones de españoles que sufren dolor crónico y que vamos a seguir peleando para que cada día consigan mejorar su calidad de vida. La portavoz de la Sociedad Española del Dolor ha dado un dato clave. La calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, medida, no algo que se dice y os lo podemos demostrar con datos, es peor que la calidad de los pacientes que tienen un cáncer. La iniciativa ha contado con la colaboración de nueve rostros conocidos del panorama cultural español, entre los que han estado Manu Tenorio, Berta Collado, Sandra Ibarra, Ramón Sánchez Ocaña y Ana García Lozano. Pienso que la solidaridad no es una actitud, es una obligación hoy en día. Los representantes del mundo de la música, la moda y la televisión han transmitido la idea clave. El dolor crónico se puede tratar y en muchos casos aliviar. No te resignes. Cuando nos duele algo decimos que bien estoy cuando no me duele nada. Y hay gente, no nos caemos en la cuenta de que hay gente que a diario va lidiando con un dolor que además te limita para todo, para el trabajo. La gente no te comprende, hay mucha gente que, dolor crónico de ir en depresión, en fin, que es como para tomarlo muy en serio y tenerlo muy en cuenta. Todos han participado en este spot de manera desinteresada y aparecen encadenados simbolizando la atadura al sufrimiento. Hay que imaginarse por un momento lo que puede suponer vivir continuamente con dolor y que no se va con nada. ¿Cómo afecta la calidad de vida, no solo tuya, sino del entorno? Porque además, lógicamente, el que está al lado dirá, hombre, no sabes que jica, es que ya está. Pensadlo bien, siete millones de españoles viven con dolor crónico. Mejorar la calidad de vida de estos pacientes y hacer que se sientan de nuevo útiles es uno de los retos a los que se enfrentan las unidades de dolor, facultativos y ahora estos protagonistas. Esta campaña lo que trata de decir es que hay tratamientos, hay unidades especializadas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, hay terapias ocupacionales, hay hábitos saludables que deben seguir y que no está todo hecho, que se puede seguir avanzando en el tratamiento de su dolor y que, sobre todo, sepan que hay unidades de dolor especializadas para el tratamiento del mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.